Don José Luis Mendoza recibió el reconocimiento por parte de la Fuerza Pública por 35 años de labor en la institución. En este momento se encuentra destacado en Cierpe de Osa. En primer lugar, el primero que recibo, digamos por mis años de labores, me siento muy orgulloso de haberle servido a la patria durante tanto tiempo. He vivido cosas muy buenas y cosas muy malas, el tiempo va pasando y todo se asimila, hay que hacerlo a asimilar. Con casi cuatro décadas de labor, Mendoza recuerda aquellos primeros años al servicio del Ministerio de Seguridad Pública. Todo era muy diferente en aquellos tiempos, muy diferente. Se trabajaba con las uñas, puede decirse, con muy pocos, escasos recursos. Había muy poquito personal para empezar, los proyectiles que le usábamos a la arma teníamos que comprarlos nosotros. La alimentación había que comprarla, no teníamos que trabajar con ropa de civil, no había uniformes en aquel tiempo. Mucho menos esposas, todavía que hacerla a pura fuerza, a pura mano. Otro de los homenajeados fue Don Miguel Ángel Rodríguez. 20 años en servicio, este hombre es un ejemplo para muchos, pues a los 58 años sacó los estudios de bachillerato una meta cumplida. En realidad, como dice usted, uno hace del esfuerzo para tener su estudio. Obviamente que posiblemente es un poco, no es igual como los jóvenes que estudian con más facilidad. Nosotros las personas ya entradas en años, en realidad ya nos es más difícil, pero ha sido una lucha y este año, gracias a Dios, he concluido con mis estudios de bachillerato de secundaria. A Don Miguel Ángel siempre le gustó el estudio y su sueño de completar el bachillerato pudo cumplirlo. Siempre he tenido la necesidad de estudiar, tal vez por falta de oportunidad o por falta de esfuerzo, pero me di cuenta que era importante para mí como un logro personal y que también en la institución es importante tener un titulito de bachillerato. Me dediqué a estudiar y a hacer el esfuerzo y gracias a Dios lo logré. Para el director de la región 7, Edwin Miranda, esta es una forma de reconocer el trabajo y al mismo tiempo enviar un mensaje a las nuevas generaciones de oficiales. Parte, digamos, de los esfuerzos que viene haciendo la institución desde hace algunos años para celebrar con decoraciones a los compañeros que van adquiriendo antigüedad en nuestra institución. Como les decía, lo que queremos es un poco llevar la motivación a los funcionarios policiales para que se puedan, en su carrera policial, pues teniendo los incentivos que requieren para que vayan mejorando su servicio para el país. En el caso de Don José Mendoza, su sueño en algún momento fue ser docente, pero el destino le tenía servir al país desde la fuerza pública. No lo pensaría dos veces para volverlo a hacer. Porque me encanta servirle a los demás y gracias a Dios he realizado algunos trabajos buenos, como capturar a un gringo que le pegó unos balazos a un compañero, recuperarle dinero a algunos turistas, hasta 6 millones. Entonces, una vez con compañía de otro compañero, con un turista, digo, con un guía de turistas, le recuperamos otro dinero, otro español que le habían robado, este en Bahía Dráquez. En este acto se homenajearon a oficiales con trayectorias de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años en la institución, entre ellos a los jefes Edgar y Ángel Porras de la delegación de Pérez Celedón. También se dio un reconocimiento a oficiales heridos en labor por trabajos destacados este año y ascenso de rango. Una noche especial en la fuerza pública.